Aparentemente el clima gélido está alcanzando para algunos ciudadanos que descansan de manera inadecuada y asimismo en desprotección. En este caso, un ciudadano que oscila entre los 35 a 40 años ha sido encontrado en la avenida 12 de octubre de la ciudad del Alto, en posición fetal al interior de un cajero automático. De acuerdo a los antecedentes, no se tiene referencias de su identidad, se está trabajando en ello. Pero, asimismo, este cadáver ha sido trasladado hasta la morgue a los fines de la verificación complementaria sobre la causa de la muerte. No se han encontrado vestigios de violencia. Reiteramos que probablemente esta persona que tendría la compulsión de ser bebedor, aparentemente habrían sido circunstancias para que se propice esta muerte. Un otro hecho de esa naturaleza se ha generado en la avenida panorámica de la ciudad del Alto, donde también en vía pública ha sido encontrado un sujeto de esas características. Les reitero, aparentemente, con restos de emanación a partir de la cavidad bucal, que dan cuenta de que este ciudadano, estando en estado de debilidad, habría estado descansando adecuadamente y se habría broncoaspirado. Esta circunstancia también tiene que ser valorada en el aspecto de médico legal, por eso es que ha sido trasladado hasta la morgue.